A ver Ricardo, pero hay material, eso es cierto, hay algo de material. No tanto, pero hay. Pero hace mes, mes y medio hablábamos de que no había material. No, hay lo necesario. Y que mientras existía y desarrollábamos este material, teníamos que hacer mil cosas más con la liga. Con los jóvenes, con los niños, con las academias, con las escuelas, con... No me echo para atrás, es lo que hay que seguir haciendo. Eso en algún lado, en alguna oficina, aquí en México, en Toluca o donde sea, se tiene que estar trabajando al vapor. A toda velocidad, ¿no Ricardo? ¿De acuerdo? Mientras el equipo o la mayor trata de sacar esto como sea el domingo. Yo creo que hay que ir con un proceso. Creo, por lo que veo, no nos podemos llevar por esta competencia. Es decir, si Estados Unidos la dejó, Canadá la dejó, que eran los que consideraba que habían crecido. Yo cuando vine dije, para mí México llega a la final. Y no me equivoqué. Ayer escuchaba a algunos que decían, Jamaica, Jamaica. Yo creo que el favorito es México. Pero yo lo quisiera ver a otro nivel de competencia. Para mí esta competencia es muy baja. Yo por lo que vi, hoy vi Estados Unidos con Panamá, porque llegamos antes, y la veo baja. Es decir, yo creo que lo quiero ver a este México con el proceso, con más trabajo, a otro nivel, porque después van a venir la Copa América y vamos a empezar. Ay, 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 ay. Sí, sí, ya la veo que ahí cortamos cabeza otra vez, ¿no? Y no dejamos los procesos. Mira, ojo. Totalmente. No, 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 a ver, lo que yo siento de que no vayamos tan arriba cuando recién estamos. No, 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 es que sería un error. Sería garrafa al error maquillar la situación con un triunfo en Copa Oro. Pero totalmente. Pero serviría. Claro. Para recuperar protagonismo en la zona en la que pertenecemos. Cumplirías, cumplirías, cumplirías con el objetivo, la obligación que tiene México de ganarla. Pero tienes razón, Alex. Hay que estar en paralelo, quien sea, trabajando en los proyectos a favor. Claro, claro. En pensar en convencer al club en ser exportador y no importador. Porque...